¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Mr. Danny Tech y hoy les traigo el unboxing de Kid Icarus Esa es de Como ustedes podrán ver Ya Esta es la caja de cartón Kid Icarus 3DS Algunas partes del juego Este juego funciona con el Circle Pad Pro Tiene modo local Internet Recibe contenido de Spot Pass Y Street Pass Este juego está Completamente No, también está en español Porque creo que hablan en inglés Bueno, vamos a hacer el destape Aquí tenemos El stand Vamos a ponerlo ahí Y Tarararam Tarararam Ahí está, Kid Icarus Trae exactamente lo mismo que la caja Vamos a abrirlo Vamos a poner esto por un lado Y trae El manual Es muy parecido al de Zelda Controles básicos Armas El modo de juego en línea Y cosas de esa naturaleza Tenemos las tarjetas AR La número 1 que es Pit La número 5 Que es Medusa La número 8 Y Ore Club Que es la número 140 Y MIG Que es la número 199 Bueno, vamos a ir Esto Recomendaciones de otros juegos El código de Club Nintendo Y La decoración está increíble Está Palutena Y Pit Medusa Y vamos a dejar esto por un lado Y vamos a lo que importa A esto Ya vieron esto Ahora vamos Al Gameplay La primera vista Aquí está Jode Kid Icarus Vamos a hacerle la primera vista Como se podrán dar cuenta Mi pantalla está toda sucia Como se podrán dar cuenta Aquí en esta parte Nos indica la batería Del Nintendo 3DS Para que no estemos Apochando Home a cada rato Toca aquí Bueno Como les dije Esto es un re-unboxing Este juego es de un mi amigo Les dejaré El link de su Facebook Acá En la descripción También aquí en pantalla El código de amigo De su 3DS Por si lo quieren ver Y Como se darán cuenta Él ha jugado 3 horas 14 minutos Y 37 segundos Su nombre es NRL Rom Completado a 22.6% Va por el capítulo 7 Del templo submarino Y vamos a abrir una nueva partida Solo para Mostrarles Tenemos la partida 2 Archivo nuevo Aquí está mi nombre Que es Dani Mi cumpleaños Bueno Puedo seleccionar mi 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 nombre Etcétera Pero no quiero hacer cambios Tu mi será visible en línea No pongas datos personales Etcétera Se puede jugar En forma individual Street pass Modo cofre Y multijugador en línea Pues Es De Kidicarus Upraising Recuerda Suscribirte al canal Aquí está el botoncito Que dice Suscribirse Es gratis Y si quieres jugar Con mi amigo Ronald Aquí está El código de su amigo Y el link De su Facebook Espero que les haya gustado Próximamente El gameplay Hasta la próxima